El acceso al agua ha sido muy poco, cuando están las sequedades ha disminuido, ya nos quedamos con un 15% y donde ha habido un problema serio, crítico en nuestra comunidad. Y ahora que estamos haciendo este proyecto con ProVida y la alcaldía municipal, pues estamos luchando, todas las personas de nuestra comunidad están muy optimistas, poniendo la mano de obra para también poder tener un acceso de calidad. Y ahora nos sentimos muy alegres que ahora se ha hecho una realidad. Es un proyecto integral que busca el empoderamiento de las comunidades, de las personas con el tema del cuido y recurso del vitalíquido, del agua. Aparte que trae el componente de infraestructura, trae un componente de infraestructura, trae también el componente de género, y el tema de la capacitación, tanto de las juntas de agua, como administradoras de los sistemas comunales, como la legalización de las mismas. Es un proyecto con una duración de 18 meses, iniciando por junio del 2018 y está por finalizar el 30 de noviembre del 2019. Bueno, los municipios son cuatro, está San Fernando, San Ignacio, Tejutla y San Francisco Morazán. De la zona alta de San Ignacio estamos atendiendo al Cantón El Centro, el Cantón Las Pilas y el Cantón Río Chiquito. De aquí de San Francisco Morazán, Premedal y Teocinte. Estamos allí que a veces pensando qué vamos a hacer, si tomamos agua de mala calidad lo podemos enfermar y todo, nuestros hijos que van a la escuela, todo eso, si tenemos una excelente agua de calidad, pues hay salud también. Tenemos tres cantones de los más grandes de San Francisco Morazán, que Provida, con Solidaridad Internacional Andalucía, están colaborando y desarrollando este proyecto en estas tres comunidades. Solo nos quedan dos caserillos que aún no tienen un sistema adecuado de agua potable. Los objetivos principales del proyecto han sido como fortalecer la parte de la calidad del agua. Hay agua segura en estas comunidades. Les puedo decir que en un 80% las comunidades intervenidas con el proyecto están haciendo uso del cloro. Es un recurso de todos y no puede estar controlado por unos pocos que estos pocos quieran luego sacar ese beneficio económico de un recurso que no podemos vivir sin él. Por lo cual se debe de garantizar ese acceso a la gente, ¿verdad? Se debe de garantizar y la única potestad que puede garantizar el acceso a la población es el gobierno central. Pero desde el gobierno central no hay una política pública que garantice a la gente de las zonas rurales agua de calidad. Tenemos 15 años de estar esperando la aprobación de una ley general de aguas que hasta el momento está viviendo el sueño de los justos. A pesar de que las organizaciones sociales se pronuncian a cada momento por su aprobación. Porque yo pienso que el día que estén entregando nuestro proyecto va a ser una excelente alegría para toda la familia de tener nuestro recurso a lo que podemos nosotros usar a lo básico. Gracias. Gracias. Gracias.